Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Foodvideo y a partir de este video, precisamente, voy a cambiar un poco la forma de subirlos, porque YouTube me está obligando, entre comillas, a hacer esto para monetizar el canal. Así que les voy a ir presentando video por video. En este caso tenemos el fútbol francés, con los siguientes partidos de la vigésima fecha, la fecha 20. Lo voy a ir pasando y les voy a ir diciendo. Primero vamos a hacer un golazo de Sylvain Wilthold, en el partido de Bordeaux le ganó 1-0 el Nantes, después vamos a ver a Auxerre, uno, Paris Saint-Germain, cero, gol de Baticlet. Lens, dos, Bordeaux, Bordeaux y Bordeaux, gol de Daniel Montenegro, Argentina, Galas en contra y Cudre, Nantes, uno, 91, Bordeaux, le da Rocha, y Lee. Nantes, uno, Saint-Germain, cero, gol de Rambo, y un dos, Met, cero, gol de Daniel Montenegro, primer grito de Rolfi con la carneta de Marsella en la liga francesa, no le alcanzó, el equipo fue derrotado por Lens. Dos a uno, gol en contra de Galas, a los cuatro del segundo tiempo y gol, en el minuto 90 de Cudre, para el Racing Club de Lens, que profundiza la crisis del equipo de Bernard Casoni. Nantes y Bastián empataron uno a uno, goles de Darroja para el Nantes, con bustos sin Fabri, empate de Frederic Nehe, en el minuto 90, para el equipo de Córcega. Nansigle ganó a Zanettián uno a cero, con gol de Sylvester Stallone, Rambo, aquí está el gol de Nantes. Bueno, acá se queda sincrona ese sonido, aquí tenemos Lyon, Metz, Lyon 2, Metz 0. Y después vamos al partido de Mónaco, Mónaco 1 a 0, gol de Marcos y Mónaco. Espero les sea de agrado los videos que vamos a subir. Suscríbanse, denle like y comenten. Muchas gracias, nos vemos en el próximo.